Frente al poder de las llamas, toda la vida está en defensa. No importa si es humano, animal o simplemente una planta salvaje, el fuego es dominante, aterrador y capaz de reducir a cenizas en segundos, bosques enteros y tupidas selvas que han tardado hasta siglos en crecer y madurar. Y lo peor de todo es que cuando la piel de la tierra se quema, la naturaleza tarda muchos años en repararla y en permitir que la vida retorne sobre ella. Estudios que se han realizado en temas de restauración, digamos que dicen que hay áreas que se demoran entre más de 70 a 80 años en volver a tenerse un ecosistema similar, porque nunca se vuelve a tener el mismo ecosistema afectado. Entonces esto es muy complicado decir que en tanto tiempo lo voy a recuperar. La cantidad de dinero que se gasta es ínfima frente al daño que se le está presentando a nuestra naturaleza. Y aunque resulte difícil creerlo, en este país todavía hay irresponsables que van por la vida quemando nuestras verdes montañas, muchas veces deliberadamente y otras provocadas de manera accidental porque un vidrio o una botella puede desencadenar en cualquier momento el fuego. El 90% de los incendios son producidos por personas que lo hacen de manera involuntaria, por desconocimiento en cómo se debe controlar un incendio. Y el 10% son hechos por personas por manos criminales, por arrojar colillas a los pastos, por hacer quemas incontroladas, normalmente por los agricultores o normalmente por aquellas personas que van a hacer paseos de olla que generan incendios cuando hacen las fogatas y las dejan mal apagadas. Quienes han combatido durante años el fuego aseguran que tras un incendio forestal solo hay devastación y muerte. El daño que le produce un incendio se lo produce tanto al ser humano como a todos los seres vivos del planeta. Muchos de ellos mueren por la temperatura y muchos de ellos mueren por la inhalación de los vapores de la combustión. Los incendios afectan al ser humano porque generan problemas respiratorios a la población. El agua también, pues es por las partículas que caen. Si hay cuerpos de agua cercano, pues esto, caen estas partículas de cenizas y todo esto genera contaminación. No obstante, las constantes variables climáticas que afectan al país amenazan más unas regiones que a otras. Mientras comienza a llover en unas, otras arden. Y es aquí en donde el fuego solo puede ser combatido por un poder igual, el del agua. Por eso hay que cuidarla. De las mayores zonas del país donde hay mayor afectación por incendios es la región Caribe, la región Andina y la Orinoquía colombiana. Se han presentado incendios forestales que han consumido cientos de hectáreas de vegetación nativa, bosques y cultivos, dejando como resultado la erosión del suelo, muchos animales calcinados, pobreza y desolación. En peligro ecosistemas enteros y en general al país expuesto a que la falta de bosque acabe con el agua.